Bueno, aquí estamos con Carlos y Sandra. Carlos es uno de los hombres valientes que sabe que también tienen derecho a verse bien, a sentirse bien y a subir su autoestima. Se va a hacer un tomito y va a estar mañana felicísimo, quitándose toda esa piel que le sobra. Carlos, ¿cómo te sientes? Bien, es expectante. Eso sí, un poco de temor, pero para adelante, esperando, confiando en que cambio diferente, súper. Bueno, no tienes por qué tener temor, porque estás en la clínica número uno de toda la nación. Eso sí, te retomo. Y en manos de los mejores doctores, ¿no es así, Sandra? Sí, así es. Por eso fue que se decidieron venir acá. Por eso decidí, porque había resultados. Y Sandra vio una cirugía, vio una de las cirugías que transmitimos en vivo, y dijo, Carlos, para allá es para donde tienes que ir. Ellos son de Fort Lauderdale, y bueno, ya mañana o dentro de unos días, porque a lo mejor mañana Carlos se siente un poquitico mal, dentro de unos días veremos el cambio y veremos los resultados. Esto es My Cosmetic Surgery. El número, tú te lo sabes, pero nosotros te lo recordamos. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636. 305-264-9636. 305-264-9636.